Continuamos en nuestra travesía dragóniana Cerro de piedra Vamos aquí Da bien cut 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 Hola señora cabrota ¿Cómo está? ¿Ve? Eso fue un Una rodada ¡Ope! ¡Ay wey! Ahora sáquese para allá Cálmese Otro huevo Cuatro dragón Hace un huevo Ahora le sáquese para allá Cálmese Pero Sexy la la señor francés cómo está pero amigo quieres que te dé un consejo para planear desde luego para planear durante más tiempo oprime saltar en el momento más alto de un salto y después oprime acción para dejarte caer así de fácil qué hay espero que es para abajo está bien bonito como que llegó por el otro lado a ver vamos a ver señora cabra la vida otro dragoncito ir a casa cuando liberes a los dragones atraviesa esta cosa que parece vórtice así podrás regresar a la tierra de los artesanos pero primero voy a contarte una historia mejor no chao jajaja que culero mejor no chao no mames se mueve bien rápido así vengo de ahí brocheta qué saqué otro logro brocheta no sé qué chingo decía me gusta chico ovejas ok vengo de aquí entonces vengo de ahí ahora para acá Esa fue una gema, si. Otro dragón. Ahí voy. Pa, 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 pa. Combo Breaker. Ahí. Líndar. Pícoro. Pícoro. Ey. Adiós. Gaby. 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 Este güey. Observa la libélula, Spyro. El color indica su poder. Si come mariposas se mantiene fuerte, como yo. Claro. 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 Ocupo una llave. Gui. 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 Debería llegar allá arriba. Si va a ser por acá entonces. Esa madre. Ay, qué enfadoso es ese güey. Ah, pues si es por acá Que menso Super menso Ah, mira Hay una gema Hay gemas Pinches gemas escondidas What the fuck ¿Para acá no puedo ir? Ay, wait No, no puedo ir para allá Ah, ya vi ese Hijo de su pinche madre Correlón A huevo Ay, cabrón Órale Barreras Oh, eso está chido Está chido el efecto La carita Todo apendejado Oh, pinches cabritas Pobrecitas Las hace Caca Vamos para acá A ver qué hay Porque se supone que Ya, ya las tengo Me faltan gemas Las celdas Las celdas de la playa No hay nada acá Ay, qué fue eso Ay, qué fue eso 789 Son doscientas Son doscientas Más No Uy, uy Para allá no Ay, volvió Mis pinches vergazos Se da este cabrón No El cofre estaba acá Ábrete Sésamo Ah, me falta una Rachios Ya estamos como en crash Con las cajas Señora ¿Ha visto La última gema? ¡Demonios! Jajajaja A ver aquí No hay nada Aquí está A huevo Vámonos Ah, es que si se come esas madres Me dan los circulitos esos Yo creo que esas son vidas Eh, ¿dónde está? Creo que está Acá estaba, sí, sí ¡Yay! Señores, habrá paso Me falta una, vamos a ver qué pasa Sí, vida Vamos por el de acá Ah, no, aquí no había nada Oh, una gema Ahí está, es back ¡97! Me faltan gemas aquí dentro A ver, la revisamos bien ¡Tostado! ¡Gracias! ¡Gracias! No, aquí ya no hay ¡Ah! ¡Ah, me da tres de esa madre! Tres bolitas ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, no, man! Es que verdad ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Ah, esa madre me da un chingo De esas mares para sacar vida ¡Me faltan tres gemas! ¡Ah, interesante! ¡Ah, interesante! ¡Qué mal firearm! ¡Haga! ¡Ah! ¿Qué es eso? No hay gemas, no hay gemas, no hay gemas. Aquí son tres dragones y cien gemitas. Parece una biblioteca grandota. ¿Eso qué es? Un bosque. Bueno, aquí tenemos el primer cofre. ¡Órale! 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 ¿Tú qué? ¿Pero ese garrote un pedazo de carne? Ay, si es cierto, ya le di una mordida. Ey, ey. Buenas tardes, señor Alvan. ¿Alvan o Alvan? ¡Ah! No sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables. A mí no se atreven a molestarme, pero aquí va un consejo. Su armadura metálica es a prueba de fuego, así que carga contra ellos. Carga contra ellos. Gracias Bird, digo Picoro. Llevan dos voces de Picoro y dos voces de aquel güey tipo narrador. No sé cómo se llama. No manches. ¿Cómo se dice? Usan los mismos actores para que no les paguen tanto. ¡Oh my God! Cállese perro, ahorita voy para allá. Señores, tienen un momento para hablar sobre mis cuernos. ¡Ahí voy! ¡Cállese! ¡Ahí voy! ¡Cállese! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Guau! 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 Señores dragones, saben que no me pueden hacer nada si traigo fuego. ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Qué buen vergaso! ¡Qué hice, pinche rana! ¡Qué madrazo me pusieron! ¡Darius! ¡Cero no ser! Ese es el dilema. ¡Otro bird! ¡Otro pícoro! Llevan tres. ¡Ah! ¡A la casa! ¡Ira casita! ¡Cien! 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 ¡Uuuh! Ah, si le atiné, jeje, que menso, ay, ay, cabrón, cálmese, pinche perro, ay, ese level cala, jeje, estamos en la biblioteca, uh, ahí está la llave para las últimas gemitas, sí, ya voy a liberarte, no te enojes, espérame, espérame, primero el cofre, es más importante, Oswin, bienvenido de vuelta. Spyro, ¿querés saber un secreto? Usa acción para acercar la vista y mirar a tu alrededor. Oh, mis labios están sellados. Eh, ¿qué? Este... No tiene nada que ver esa interacción de diálogo con lo que... Ay, cabrón. Bueno, ellos se entienden. Uh-huh, 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 uh-huh. ¿Cómo se jala? 89. 89. Hijo de su madre, a ver si las completo. Denme dineros, denme... ¿Neta? ¿Una otra vez? Hijo de su pinche madre. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldición! 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 ¡Vaya, quédense pinches libros! ¡Dévenme mi gema! ¿Logro? ¡Ah, me dieron logro! ¡Enciende el fuego! ¡Enciende las dos hogueras! ¡Órale! ¡No las había visto! Pero la de acá nada más era una, sí, yo le agarré la de ahí, una, y aquí No hay gemas aquí, ¿qué es eso? ¡Ay! A casa, pero... ¿Qué vergasote? ¿Era la? No manches, bien escondida que la tenía Esos lugares en los que la cámara no alcanza Deja de estar chocando Volviendo a artesanos Igual aquí, pinche gemita desgraciada, o sea... ¡Ay, güey, me caga! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, saca ese... ¿No va a estar aquí? ¿Entre estos, madres? No... ¡Wii! Oye, si es cierto, ¿dónde...? ¡Ahí no manches! ¡Ahí no manches! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Esperate! ¡Eee! Ocho aviones, ocho barriles, ocho cofres y ocho arcos ¡¿Qué pedo?! A ver, ¿qué pasó? Como dice el de los Simpsons ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! Es que está invertido esto también ¡Ay, güey! Ok Es que tengo la palanca invertida del lado izquierdo Y es una estupidez eso ¡Wii! ¡No mames, pinche mono! Voy a llevar otro ¡Ay, güey! ¡Casi chocó! ¡Ah, es para abajo! ¡Maldición! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le chingo de pie! ¡No mames, si todavía te caes en el agua! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Y lo tengo que volver a hacer? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! de tener más cerquitas de lo normal. Corre, 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 no mames, pinche nivel pedorro. Corre, 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 no mames, pinche nivel pedro. No, 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 no puedo creerlo. No, 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 no. No, 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 no Ay, ya se me olvidó. No mames, pinche... Ahorita lo hago ese. Pinche nivel mamón. A ver, me voy a desquitar contigo. ¿Dónde dijo su pinche madre? Se que se da la verga, pejo. Ok, a ver. Está el de acá. Tostado. Se vive un chingón el atardecer. Ay, no te vayas a caer no más, wey. Dime. Ah, su madre. Órale. Hijo de tu peja madre. Jajaja. Jimmy. Ay, no manches. No manches, o sea... Se pasan de verga. Lo quemó. Frenca. Y se va. Ok. Ahí está. Malditos perros. Malditos perros. ¿Qué pedo? Ay, creo que es la muerte, Spyro. No, no es la muerte, tío. Para nada. Oh, oh. Malditos perros. Malditos perros. Qué pedo como cayó. ¿Toma? Toma. ¿Y qué más hacer? ¿Qué más hacer? Ay, güey. No sé qué más hacer. Nevin, el pintor Be careful, Spyro Be careful Encontraste todos los dragones ¿No haces uno? Sí ¡Ah, su madre! ¡Se pasó de verga! ¡Ay, cabrón! A ver Pinche perro asesino Jeje, la cabrita Pinches perros mutantes No manjen you ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Uy, uy! ¡Woohoo! Pinche cabra asesina ¿Tú crees que unos perros Ay, güey, ahora son tres Pinches perros mutantes ¡Uy, uy, uy! ¡Woohoo! 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 Pinche cabra loca ¡Woohoo! No manches, soy muy malo para rejuntar cosas yo, por eso no me gustan tanto los juegos de grindeo, peor de caso es que volvieron a salir los perros, si, oílos, ay, ay, no, no salieron, o sea, falta una parte del mapa, ay, no manches, no vi esto, ay, salieron volando, ese no salieron volando, cálmese, agüepo, ay, wey, se me cae el puto dulce, ay, ya la vi, jaja, He he Que pedo Mi máquina se reinicio por una extraña razón What the fuck No, 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 no Míralas, ahí están Hijas de su madre Nivel completado Ah, se actualizó mi máquina Wow, con razón Vuelo soleado Uy, uy Bien, ahora sí, vamos a tratar de hacerlo No mames Jaja A ver, voy a cambiar la pista aquí Ay, voy a salir de la misma chingadera Ha, 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 ha Ha, ha, ha Woo ¡Woo! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! No, 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 maldito. Inversión de control aquí. Esa mamada. No, ¿por qué no te elevas? Hijo de tu pinche madre. ¡Ah, maldito dragón! ¡Elévate! ¡Ay, güey! ¡Ay, pinche nivel! Me está desesperando. A ver, déjame ir primero por los pinches cofres. Lo más tarde en agarrar son los anillos. Eso es todo, te faltó uno. A huevo. Eso, acomódate, no hay bronca. Ya estaba arriba esa madre. ¿Es neta? ¡Ah! Qué pedo con esa cara rara. No mames. No puedo creerlo. No me gusta cómo se maneja esto. ¡Ay, casi caigo! ¡Ay, casi caigo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No mames, pinche nivel Yura Ey, ey Que falta Barriles, me faltó un puto tren A parecer Venga, otra vez Venga Uy, 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 uy No mames, casi No mames, no mames Se puso a rodar Ay, Spyrito Spyrito, por favor ¿Qué pasa? Por favor, Spiro Haz lo que te ordeno No digo lo que te digo Uy Loll Ah, mames Ya tengo un chingo De tiempo A huevo Faltan Tres de esos Ah, no le di ¿Dónde está? A su pinche madre Ah, no choques, por favor Tres más arriba Ahí, ahí, ahí Merito Bien Dos más Y ya Tienes un chingo De tiempo, Spiro Ven, nomás Listo Papi ¡Woohoo! Justo nivel Meco ¿Cuál? Volver a intentar Ni que es su madre ¡Woohoo! ¡Woohoo! 100% Sparse Pinche Sparse Con cara de ¡Jajajajajaja! ¿Ahora qué espero? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Oh, Dios mío Ahí está Ya tenemos el El 100% En todos estos mapitas ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y atropellalos! Ya tengo que ir acá Con este güey Al velerito Agüepo Ya puedes viajar A la tierra De los pacificadores Gracias ¡Jajajajaja! S1 ¡Boom! ¡Woohoo! ¡Qué bonito! ¡Jajajaja! Mil gemas En En estos primeros Niveles Entrando a tierra De los pacificadores ¡Qué chistoso El Spyro ahí Y todo Sí Compré el juego En disco Y por eso Tarda mucho En cargar Sí Pues en físico No manches Es una leyenda Tener este juego De vuelta ¡Woohoo! Aterrizamos Bien amigos Le voy a terminar Por ahora El Spyro Con su cara De pendejo ¡Jajajaja! Bueno Ahorita nos guachamos Mientras damos al Spyro Llamarse la pata Y Acicalándose No sé Y estirándose Y Spyro Saludando Como estúpido ¡Jajajaja! Bueno Regreso en un rato Si no ya Despuesito Así que estén atentos Y nos vemos Diviértanse ¡Bye, bye!